Cuando te salgas de mis brazos, de mis brazos son llenas Quiero que por fin mis manos, hoy de ti, se queden llenas Cuando estás me apuntando, y en tus ojos brillen las estrellas Y en mi espalda sienta el frío, de la oscura noche que se acerca Yo te soltaré despacio, de mis manos, gracia y fuerza Te sacudirás el pelo, a la que jamás nadie lo acepta Inspiremos con el alma, y con el cuerpo por la hierba Quiero que nos confundamos, con el pasto y con la tierra Como espiga y como árbol, como rama, Dios me suena De mis brazos, de mis brazos son cadenas Quiero que por fin mis manos, hoy de ti, se queden llenas Cuando el sol te esté ocultando, y en tus ojos brillen las estrellas Y en mi espalda sienta el frío, de la oscura noche que se acerca Yo te soltaré despacio, de mis manos, gracia y fuerza Y en tus ojos brillen las estrellas Y en tus ojos brillen las estrellas Para que jamás nadie lo sepa Nos iremos con el alma, y con el cuerpo por la hierba Y en tus ojos brillen las estrellas ¡Suscríbete!